Un drenaje adecuado es de suma importancia para el rendimiento de cualquier sistema de pared de retención. El agregado de drenaje se aplica detrás de todas las paredes para evitar que se acumule presión hidrostática detrás de la superficie de la pared. Adicionalmente, para las paredes de más de tres pies de altura, se aplica un tubo de drenaje perforado para recolectar y eliminar rápidamente grandes cantidades de agua detrás de la pared. Estos son dos tipos de tubo de drenaje, flexible y rígido. Instale el tubo de drenaje sobre una capa de agregado para drenaje de 1 a 2 pulgadas de grosor, directamente detrás de la línea situada por encima de la superficie. Seguidamente, coloque sobre el tubo de drenaje y a una profundidad de 12 pulgadas detrás de la pared, más agregado de drenaje, el cual está generalmente compuesto de un nivel angular de grava con 3 cuartos de pulgada de espacio por donde el drenaje fluya libremente. Coloque tierra de relleno directamente detrás del agregado de drenaje y luego compacte ambos. La adecuada posición y compactación del relleno es de enorme importancia para la estabilidad de una pared de retención segmentada. El relleno incorrectamente compactado incrementa la presión ejercida en una pared, especialmente cuando se moja. Al usar una compactadora motorizada, asegúrese de no compactar más de 6 pulgadas de relleno y agregado a la vez, y no más de 2 pulgadas a la vez al aplicar un compactamiento manual. Las líneas adicionales se colocan, se acoplan y se rellenan de la misma manera. A medida que avanza, acuérdese de comprobar los enlaces, la alineación y el nivel.